Y los saludo con la cocina de Alacarta ya lista. Aquí tenemos a nuestro chef invitado ya también listo con una preparación muy deliciosa. Por aquí hay alguien, Jaime, que nos está ayudando con el... ¿Cómo se llama esto? Esto es un asador. Esto es un barbecue portátil súper chévere para un camping, una parrilladita chiquita en familia. Bueno, antes que todo, saludo entonces a toda la gente que a esta hora, como siempre, se conecta con Alacarta. Un saludo para Fernando, para Astrid, para Olga, allá en Los Ochoa, para todos sus colaboradores. Y por supuesto, a nuestro invitado que tiene todo ya como muy listo. Tenemos el mise en place, tenemos el horno ya caliente, tenemos acá mucho calor. Así que, Juan Camilo, bienvenido y qué rico que estés aquí. ¿Cómo estás, Karina? Mucho gusto. Soy Juan Camilo. Hoy les vamos a preparar unas deliciosas brochetas de mar y tierra con un chimichurri de mango espectacular. Bueno, entonces, como eso tiene un procesito, vamos a comenzar. Cuanto antes te invito a que primero veamos los ingredientes que los tenemos en pantalla. Vamos a ver los ingredientes. Para nuestra brocheta de mar y tierra con chimichurri de mango, vamos a necesitar 250 gramos de langostino crudo, solomito de res 250 gramos, cebolla morada 100 gramos, pimentón rojo 100 gramos, pasta de ajo 20 gramos, páprica ahumada 10 gramos, sal parrillera ahumada, sal normal y pimienta. Por otro lado, vamos a preparar nuestro chimichurri. Para eso vamos a necesitar 50 gramos de perejil, 20 gramos de pimentón, 3 dientes de ajo, 50 gramos de mango, 20 gramos de cebolla, un poco de aceite de girasol, limón, vinagre, sal y pimienta. Juan Camilo, vemos entonces que para las brochetas, brusquetas como les queramos llamar de mar y tierra, como que lo que más tiempo nos quita es preparar este fogón tan bacano que nos trajimos. Sí, por eso ya lo tenemos prendido con el carbón, esto es súper interesante porque acá podemos preparar hamburguesas y muchas cositas pues como mariscos, pescados, salmón. Ya vamos a hacer el chimichurri, vamos a preparar nuestras brochetas que constan de solomito y langostino. Listo, entonces ahí estás picando en cuadros muy pequeños el pimentón. Para el chimichurri, si quieres me vas ayudando, vamos mezclando, Kari, por favor, todos los ingredientes. Por aquí tenemos entonces, manguito, habíamos dicho que era un chimichurri de mango. Tropical. Entonces el manguito va a ser protagonista, lo vemos que está ahí como muy madurito ya. Entonces bueno, vamos al bowl, pimentón y manguito, ¿qué más le agrego? Listo, el perejil es la base del chimichurri y el ajo, acá tenemos el ajo y el perejil. Y siempre lleva un delicioso ácido que puede ser limón o vinagre. Abundante sal y aceite. Listo, te voy a coger esta paletita para coger la pasta de ajo. ¿Le echo toda la pasta de ajo? La mitad, Kari. La mitad, listo. Bueno, ¿qué más le echamos por aquí? La cebolla. Cebolla, cebolla morada en cubos muy pequeños. Si no tienen cebolla morada, puede ser blanca. Listo. ¿Qué más le vamos a agregar a este chimichurri tan delicioso? Juan Camilo. Vamos a agregarle la sal, el aceite, el vinagre. ¿Sal normal? Sí, sal normal. Listo, porque nos habías dicho... Y sal y pimienta. Ok, nos habías hablado de sal parrillera en los ingredientes. También, con eso vamos a adobar nuestra carne. ¿Por qué es importante adobar la carne con sal parrillera en vez de con sal normal? La sal parrillera tiene un toque ahumado delicioso. Esta sal la pueden encontrar en las tiendas de tu parrillero, que es súper deliciosa. Listo. Y es negra, si quieres. Puedes agregarle también al chimichurri un poquito. Listo, le voy a poner un poquitico. Ahí vemos entonces que sí, es bien oscura. Y entonces le voy a poner un toquecito. ¿Será que sí? Le echo todo esto, queda muy fuerte. ¿Como que así o qué? Así está bien. Listo. Si quieres vamos agregando el aceite. Y por aquí tenemos vinagre, ¿cierto? Vinagre. ¿Le echo todo el vinagre? Sí, no, la mitad. ¿La mitad? Sí. Ok. Y sal y pimienta. Y sal y pimienta que tenemos por aquí. Abundante de sal para que nos cojas todos los sabores. Listo. Bueno, Juan Camilo, esas brochetas, brosquetas de mar y tierra son ideales, por ejemplo, pues a mí me funcionan muy bien en el día. Yo no sé si se te ocurre que para la noche sea una buena elección y cómo se pueden combinar, con qué se pueden acompañar. Yo diría que se pueden acompañar con arepita, con arepita caliente, con por la noche funciona también, la podemos acompañar con tostaditas, con patacón, con patacón, con papita criolla. Yo creo que la yuca también, últimamente hemos recurrido mucho a ella y me gusta mucho, le damos buen sabor. Suquita frita, súper rico. ¿Cierto? Claro. Las brochetas igual las puedes hacer con varias carnes, si no tienes solomito las puedes hacer con chata, esto pues, o camarón. Este es un langostino, lo vamos a aderezar con un poquito de ajo. Listo, para que entonces comencemos el proceso en la parrilla, que pocas veces tenemos aquí el gusto de tener parrilla, casi siempre todo lo hacemos en nuestro fogón de la casa, pero me parece que de pronto hay mucha gente que ahora tiene su asador, muchos son de gas, otra gente tiene todavía el de carbón. Ella está pegando el calor súper fuerte. Sí, entonces me gusta porque también es como aprender otros métodos de cocción. Bueno, entonces ahí al chimichurri le echaste un poquito de limón y creo que también a los langostinos para adobarlo, ¿cierto? También un poquito, les eché ajo y les vamos a echar un poquito de pimentón de la vera. Listo. Es un pimentón ahumado dulce. Listo, Juan Camilo. Este chimichurri, pues yo creo que no va a dar un brinco porque está delicioso, pero en caso de que en la casa no sobre, lo podemos conservar de pronto en la nevera con facilidad. Sí, claro, los podemos conservar en un envase de vidrio esterilizado y lo podemos meter a la nevera. Listo, entonces procedamos con nuestra parrilla. Los vamos a armar, si quieren me ayudas a armar por acá. Listo. Vamos a coger primero un camaroncito con verdurita. Listo, entonces Tim lo atravieso por los dos laditos, ¿cierto? Lo dejamos por los dos laditos, cogemos verdurita. Pimentón verde. Pimentón, cebollita. Listo, esta cebollita. Y carnita. Como ahora la carne, pues, y todo está como tan costoso, ahorita nos dabas otras alternativas de cortes de res, ¿me lo repetís, porfa? Puede ser punta y anca, ya puede ser chata, puede ser solomo extranjero, si no consiguen solomito. Listo. Y, pues, sí, para que sea de mar y tierra, yo creo que le van muy bien los camarones o los langostinos. De pronto, no sé si habrá algún cubo de pescado como grande que uno pueda partir que le venga bien como a esta preparación. Pues, el pescado de pronto, sí, se le puede poner, pero tiene que ser uno muy consistente, muy firme. De pronto, tilapia, filete de tilapia. Listo. Ay, 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 ay. Súper, así vamos insertando. Yo creo que esto queda muy bonito. Y yo creo, Juan Camilo, que uno puede tener como... Ay, tengo un estornudo. Dios, por favor, ayúdame. Yo creo que esto uno lo puede tener con antelación, como listico, así, armado. Bueno, ya también los puedes hacer con pollo. Ah, también, súper. O sea, la brocheta se basa en proteína insertada en un palillo. Se me fue el estornudo, lo más de bueno, pero yo creo que era por toda la cantidad de adobo que esto tiene. Está pegando súper calor, ya me tiene sudando. Listo. Todavía no le he echado nada de condimento a la carne, la vamos a echar sal parrillera, cuando ya la tengamos aquí. Ah, bueno, o sea, que lo único que está adobado es el langostino, ¿sí o no? El langostino, sí. Bueno, y las verduras todas están crudas, no tienen nada. No tienen nada. Listo. A ver, yo veo tu brocheta que no la vi, a ver si la mía está como muy... a ver. Está parecida. Bueno, le finalizo con un langostino y ya, ¿es listo? Dale, sí, me parece súper. Bueno. Juan Camilo, dado que estamos trabajando al carbón, ¿cuánto tiempo esperamos entonces para que esto esté listo? Como estamos aquí con marisco y solomito, la idea es que no se nos pasen de cocción y el solomito quede jugoso. Más o menos, ¿cómo podemos darnos cuenta que ya puede estar listo? Cuando ya el solomito esté botando su sangre, enseguida vamos a ver, ya el solomito por dentro está cocido, para que quede en un término medio. Y yo creo que... Y el marisco se cocina súper rápido, en cinco minutos ya está. Esa mezcla del pimentón, la cebolla asada, no sé de pronto si te funciona por tener mar y tierra, de pronto uno meterle alguna fruta como la piña, que últimamente le hemos visto muy involucrada en los asados. En los asados está súper interesante la piña porque la puedes hacer borracha, caramelizada con canela. Nosotros también la tenemos, por ejemplo, en nuestro catering, que viene piña al barril, piña en rodicio, piña a la parrilla, hamburguesa con piña. ¡Ay, qué rico! Bueno, y mientras que todo esto está, contanos de nuestro stick and rice, que como ya saben, nos va a estar acompañando por todos los jueves de noviembre. Los vamos a tener aquí y qué rico saber un poquito más como de todo eso que nos ofrecen porque no es un restaurante público, ¿cierto? Nosotros somos una empresa de catering que nos encargamos pues de llevar el asado, la barrilada a tu casa. Podemos llevar varios momentos, entradas, tenemos cortes como salmón, bondiola, tenemos churrasco, tenemos solomito. Y ya nos encargamos pues como de la parte de llevar todo el equipo, de llevar todos los platos, de hacerte pues como toda la preparación con ustedes. O sea, la gente participa, también tenemos talleres. Atienden eventos desde cuánta gente, Juan Camilo, y hasta cuánta gente porque sabemos también que en esta temporada de fin de año son muchas las empresas que de pronto se comprometen con sus empleados en fincas, en el mismo espacio de la empresa, hacer una reunión. Tenemos eventos pues desde 10, 12 personas hasta una capacidad de 100, 200 personas para hacerles un asado de cinco momentos con varias proteínas que todo el mundo pica en platos al centro de la mesa. Con chorizo, con morcilla, con chicharrón. Uy, qué rico. Todo viene con guarniciones, todo viene con acompañantes pues como pa, pared, pa, patacón. Bueno, nosotros ahí en pantalla estamos viendo las redes sociales y también estamos viendo el teléfono 324-331-8020 para que ustedes se comuniquen y hagan sus pedidos con antelación, programen sus eventos. Y pues todo de lo que nos has hablado nos antoja mucho y no sé si ya tenés claro qué nos vas a preparar el próximo jueves. El próximo jueves todavía lo estamos pensando porque queremos traerles pues como más parrilla, que es nuestro fuerte, pero como siempre tiene unos tiempos, entonces pues te iré pasando la receta de aquí a mañana. Bueno, ahí tenemos entonces nuestras brochetas, apenas les estás echando sal y pimienta. No les habíamos echado nada. No les habíamos echado nada, solo el langostino estaba adobadito. Les vamos a echar sal parrillera, esta sal da un sabor ahumado espectacular. No, Juan Camilo, eso está súper bacano. Me gusta mucho porque ya vemos que el langostino está cambiando de color, la carne incluso no ha pasado tanto tiempo y ya se ve que está cogiendo otra textura. La idea es que no se seque porque el solomito seco pues en verdad tiene una textura que no es la propiedad para el corte. Bueno, esto entonces nos decías que lo podemos presentar pues obviamente cada persona coge su chusito, este chimichurri es para la carne, aunque a mí con las papas eso me sabe delicioso. Nos decías que lo podemos acompañar con arroz, con no sé, con yuca, con arepas. Listo, excelente alternativa entonces ahí tienen para que ustedes tengan opciones para toda esta temporada de fin de año que sabemos que hay muchos amantes a los asados que están conectados con a la carta y que rico Juan Camilo de nuevo hacerle la invitación a que lo sigan y a que vean otras alternativas en sus redes sociales. Listo, nos pueden seguir en stickandrise.med en Instagram y en Facebook y también si necesitan cotizaciones nos pueden llamar al 324-331-8020. Listo Juan Camilo, muchísimas gracias, yo creo que eso no necesita emplatado, eso ya ahí se ve súper bonito, invito a cesitar que tiene nuestra cámara ahí deleitada, viendo eso tan, tan, tan bacano. Ya va a estar, eso sí señora, eso ya le falta muy, muy poquito, pero nosotros tenemos que ir a un pequeño corte, por supuesto nos quedamos probando y saben que aquí en mi parque y en a la carta todavía hay mucho más.